El original y lo demás es pura piratería La cumbia candela El más sabroso La cumbia candela El más sabroso La cumbia candela La cumbia candela La cumbia candela Y la cumbia candela El más sabroso Chóndola, 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 ese pajito, el culo, todo los chóndola de reto ¡Etrezcala y Puebla! Reyes en las cabinas, bufito, aquelitos, dukihuepa Camarero y Zamorani, Muñequita Mari, Inseparables Forever, publicidad de Falco, para Zamoray Lupita García, en Noruego, colombianos de 18, locos, samurái, las cuerdas de silencio, queques, chamacos de la nueva edad, para Míger, Morro Magadero, Aragán y Pia Parabrisas, para el Chani, chamacos de la Buenicuera. De mi negro, de ella a bailar, de mi negro, de ella a bailar, y a gobernos largos, los originales, a bailar, la cunidad amena, a gobernos largos, en Guamata venimos a San Diego, llegamos, somos inalcanzables, aquí nos reportamos, el tigre y el juanito, Pancho Isabel, Miguel Martínez, a gobernos largos largos, la cunidad amena, a bailar, la cunidad amena, a gobernos largos, la cunidad amena, a gobernos largos, la cunidad amena, a gobernos largos, la cunidad amena. La cuna candela. Miguel Martínez Cumbia, cumbia, cumbia El más sabroso Para Paquito a todas las bandas del Sonora El Sonora es Gril Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Te merece una cerveza, Corona Por esa voz tamperrona Unos ciganos delicados por ser el más envidiado Una caja de chocolates Para que no se ensan mis cuates Que retumbre tu poderoso Bien, bien La banda de la veinticuatro Esos chamacos de la veinticuatro Charlie Cholín Donas Caguamas, gualo Guapos, nico, el pelo, chata Arturo Donas, dos, un chulo, la loba Para el Torre y Cristian El Raúl Para el Chucky, el Rivas Sandy, Zuley, Vanessa, Yanet Marta, Fernanda, Nayeli Para Johnny Para la fuerza de San Miguel El Raúl Queda fuerte, mi bien Un día Lez amor Hoy Soy 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 Miguel Martínez Es otro rollo Sin lo ni sabor Nena, su riz Sabroso es estar Y la cosita Lez de Samurai Lez amor Vale con noche Y su gran amor Hasta San Peronito Z Con su lluvia de Miguelazos Ya se pasa a retirar Está temprano Miguel Martínez El Ojo Venga Este de mi negro Venga a bailar Este de mi negro Venga a bailar Se me agotó La cumulata mierda Va a bailar La cumulata mierda Con el tema de Comito de Nive Para los malditos cuerpos 525 Te apoyamos el lunes En Soltepec Pollo de los viejos En Gus Miki Chuma Huele Chucky En Tinieblas Pachinago Y toda la perra vida Miguel Martínez En Ojo Pachinago Y saldeados Y envidiados Eso no nos importa Somos adictos Aferrados Tuansación Gasper Tuansación N.A. Estamos unidos Tacho, Marilbeni, Trini Demas, Palillo, Mozo, Pepe Champi, Yelpernoy Juanchi, Rávalo Pansuriel Perry, Buda, Manso, Cris Johan, Mozo Tacho, Sus dos amores Ana y Allison Recídanos Agusturiel Hoy Bienvenidos Al Inferio El más sabroso El sabor Malditos pueblos Istiyucan Barrio 525 El Pollo El Tineblas El Pirata Y El Vicky El Chocke Y El Viento De mi negro De ella baila De mi negro De ella baila Y a gozar Pa' mi chiquita A bailar Y a cubrir la merda A bailar Y a cubrir la merda Para Cari Desde Tlaxcalacigo Y Somor El Pollo No trajo una banda No la pude hacer Solo te trajo la banda Pa' que la puedas conocer Bayo Gracie Huehue De Chacán Philly Habla Del barrio De Espan Miguel Angelitos Máster Esa noche Hoy De Chacán De Chacán